Israel, qué bonito es Israel, con la fuerza del peluca ganaremos Israel. Israel, qué bonito es Israel, con la fuerza del peluca ganaremos Israel. De Jerusalén yo bailaré, de Jerusalén yo te amaré. De Jerusalén yo bailaré, de Jerusalén yo te amaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel, con la fuerza del peluca ganaremos Israel. Biden Trump, Messi, Madonna, es hora de terminar el proyecto Maradona. Fiesta mundial y la paz en la zona. Israel, qué bonito es Israel, con la fuerza del peluca ganaremos Israel. De Jerusalén yo bailaré, de Jerusalén yo te amaré. En Jerusalén yo bailaré, en Jerusalén yo te amaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Con la fuerza del peluca ganaremos Israel.